Muy buenos días, gracias compañeros por acompañarme a esta sesión número 20 de la Comisión de Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez. Quiero pedirle al secretario relator, al regidor Mario, si me hace favor de tomar lista. Buenos días, Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. José Mario Ñiguez Franco, presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Julián Arlet Marían Alvarado Alvarado. Somos cuatro ediles. Tenemos quorum, presidente. Muchas gracias, compañero. Pues teniendo quorum, los acuerdos que aquí se tomen serán válidos. Continuamos con la lectura del orden del día, por favor. Con gusto, presidente. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de quorum. Punto número dos, propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número tres, mediante el oficio número 487, diagonal 20, 21, 20, 24. La maestra Miriam Lozano Limón, directora de Igualdad Sustantiva de Tepatitlán, solicita la aprobación para llevar a cabo la conferencia a realizarse en el mes de noviembre en el marco del Día Internacional de la Eliminación a la Violencia contra la Mujer. Como punto número cuatro, puntos varios y, como punto número cinco, clausura. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Si tienen a bien aprobar el orden del día, les pido, por favor, que levanten su mano. Se aprueba por unanimidad. También quiero que se acerque a nosotros la licenciada Miriam Lozano, directora del Instituto de la Mujer, que nos acompaña hoy en esta comisión. Gracias, Miriam. Bueno, iniciamos con el punto número uno, por favor. Punto número tres, mediante el oficio 487, diagonal 20, 21, 20, 24. La maestra Miriam Lozano Limón, directora de Igualdad Sustantiva de Tepatitlán, solicita la aprobación para llevar a cabo la conferencia a realizarse en el mes de noviembre en el marco del Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de la Mujer. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Pues, como dice el punto, la directora, bueno, ya es de Igualdad Sustantiva de Tepatitlán, nos hace llegar un escrito donde nos pide que sea por parte de la comisión quienes lleguen al acuerdo de cuál será el ponente para la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Nos hace llegar tres propuestas. Antes de que iniciáramos la comisión, se las pasé a mis compañeros, pero qué mejor que Miriam, que hoy nos acompaña, que nos comente un poquito acerca de cada ponente de viva voz o por qué eligieron estos ponentes. Les pido, por favor, si están de acuerdo en que le cedamos el uso de la voz a la licenciada Miriam. Bueno, muchas gracias. Creo que cada ponente tiene pues algo que dar hacia la ciudadanía. Es gente preparada, gente que tiene tiempo, gente que tiene un testimonio personal en el cual da en cada mensaje, en cada una de las ponencias. Cada uno tiene como una característica especial, o sea, no puedo decir este es especial, este no, cada uno tiene un mensaje y creo que el mensaje se da y cada quien, cada persona lo toma y lo hace vida. Entonces, ya es cuestión de que ustedes decidan cuál sería, porque yo no puedo decir, ay, este es mejor que otro. No, todos son muy buenos. Por eso pusimos tres propuestas, perdón, en el cual cualquiera que elijan sería un buen ponente para este día. Muy bien, muchas gracias. Quisiera preguntarte también, ¿cuánto es el presupuesto con que cuentas para llevar a cabo lo que vas a hacer el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer? Contamos con un presupuesto de hasta 45 mil pesos. Correcto. Y hay más eventos aparte de esta ponencia que se van a llevar a cabo. Este ya es el último. Este ya, o sea… ¿Con ese presupuesto es solamente para cubrir el gasto del ponente? Hay hasta 45 mil pesos en cualquiera de estos ponentes. Entonces, porque en sí presupuestamos eso para algunas conferencias y esta sería la última y queda eso. Ok, muchas gracias. Hay un ponente que creo que son 100 mil pesos más o menos, entonces pues él ya quedaría, pues ya fuera, sí, descalificada. Entonces, a mis compañeros pues ya les compartí la biografía de Jesús Santana, de la licenciada Julia Pérez Cepeda. A mí, sinceramente, se me hace como más completo o más adecuado la licenciada Julia Pérez Cepeda. Para mí es muy importante que psicóloga, esa asesora familiar, es tanatóloga. Y yo creo que una tanatóloga nos ayuda tanto en nuestra vida, porque en ocasiones si hemos sufrido violencia o alguna pérdida, X causa, nos cerramos esos círculos. Así es, es importante. Y un tanatólogo es a lo que te ayuda a dejar eso que te duele, eso que cargas atrás en el pasado y a seguir hacia adelante con una nueva visión. A mí, en lo personal, me gusta a ella. A mis compañeros, no sé, ¿qué opinen? De la licenciada Julia Pérez Cepeda, Jesús Santana. Sí, a mí la verdad también, Julia Pérez, yo he tenido el agrado de estar en varias conferencias de ella. Y inclusive cuando platiqué con ella, está feliz si llega a ser la propuesta que ustedes elijan. Feliz ella, se acomoda en sus tiempos porque está muy ocupada. Pero sí me dijo, yo me acomodo, yo me acomodo. Si soy a la elegida, yo me acomodo. Entonces, soy feliz porque sí, hace unos tiempos estuvo viniendo muy seguido. Entonces, es una persona en todos los aspectos maravillosa. Maravillosa. Y se ha venido en varias ocasiones, ya más o menos, conozca la idiosincrasia de los tepatiklenses. Entonces, yo creo que todavía eso ayudaría más a quienes asistieron a su conferencia. Así es. Compañeros y… Y yo creo que por el precio, a lo mejor, daría más margen para poder dar algún catering o algún detallito para las mujeres que asistan. Así es. Por el tema del precio y del presupuesto que estás manejando, Miriam, yo creo que sería una muy buena opción. Inclusive, si no manejé personas con un presupuesto más bajo, es porque no hay, sinceramente. Nada. Julia es una persona de la cual es muy accesible, pero igual el haber puesto propuestas un poco más altas es también para que irlas valorando, porque en verdad el mensaje que tiene la regidora Yolanda, el de ella es muy bueno, es una persona que tiene ahí mucho testimonio. Entonces, creo que también es como opciones para futuras conferencias. Gracias. Más que nada, también por eso fue el objetivo de darles estas tres propuestas para que desde ahorita ya las vayan conociendo y poder tal vez en un futuro hacerlo en el presupuesto y contar tal vez con la presencia en alguna ocasión en Tepatiklán de ellos. Correcto. Y veo también que el costo actual de Julia es de 30 mil pesos, pero por una iniciativa personal les va a realizar un descuento del 75%. Así es. Entonces, pues me parece también excelente el que pues aprovechemos eso. Casi siempre cuando ya se les dice que pues no va a ser con costo, que es en verdad un mensaje para la ciudadanía, muchos, muchos de los mismos ponentes se bajan porque se dan cuenta pues que es totalmente gratuito. Muy bien. Pues yo creo que lo ponemos a votación, si están de acuerdo. Pues está Jesús Santana. Y la licenciada Julia Pérez Cepeda, les pido por favor pues que votemos si están de acuerdo en que ella sea la elegida. Sí, con mucho gusto. Ok. Entonces, pues sería la licenciada Julia. Sí, está perfecto para empezar. Necesitas el acuerdo para poderlo presentar a proveeduría. Entonces, ahorita lo realizamos para que de una vez ya le confirmen la fecha. Sí, perfecto. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Miriam. Y pasamos al punto cuatro, que son puntos varios. No hay ningún punto vario. Y como punto número cinco, clausura. Clausura. Bien, siendo las once con cinco minutos, damos por terminada la sesión número veinte de la Comisión de Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez. Muchas gracias por su asistencia. Buen día.